Esta semana en Paso en el Campo, la sección en la que le contamos las tres noticias más importantes del agrocolombiano. Los protagonistas de una de las noticias más relevantes del campo colombiano esta semana fueron los papicultores, pues según los productores las importaciones que están haciendo desde Europa de la papa están acabando con el negocio. Por esta razón el gobierno decidió mantener el arancel a la papa, una decisión que ya estaba por cumplir su plazo e incluso están estudiando si subirlo hasta 30% tal y como lo están pidiendo los gremios. Y en otras noticias más positivas les contamos que ganaderos, productores y campesinos del campo colombiano ahora podrán facturar electrónicamente y antes de que se termine el año. Y es que Alegra.com, uno de los proveedores autorizados por la DIAM para hacer este tipo de facturación, implementó nuevos procesos para que los campesinos puedan facturar a través de su teléfono e incluso puedan hacer numerosas operaciones a través de los mismos en cualquier parte del país. Y para terminar con nuestra nota de aprendizaje les contamos todo lo que debes saber sobre lactancia y estimulación física y mental para el crecimiento sano de nuestros cachorros. Y es que durante la cuarentena la adopción aumentó hasta en un 95%, por lo que es importante conocer, por ejemplo, alternativas de lactancia cuando los cachorros han sido separados de su madre. También es importante tener rutinas saludables y conocer todo sobre ellos para así no generar desbalances emocionales que después radiquen en un mal comportamiento. Si quiere profundizar más en qué pasó en el campo esta semana